hola cómo estás quiero invitarte a que el 7 de abril estés al pendiente en mi canal de youtube Bumble Toil Music voy a estar estrenando un nuevo vídeo el cual es parte del primer DVD oficial y bueno se trata de la canción I Just Can't Stop Loving You de Michael Jackson pero en esta va a ser una versión distinta una versión en español con un invitado en el saxofón que Brasiliencio Rodríguez y bueno así que nada te invito al 7 de abril ok a estar al pendiente en mi canal de youtube Bumble Toil Music vale un abrazo